El Ministerio de Transporte ha manifestado que desde hoy 24 de diciembre, igualmente mañana 25 de diciembre, se ha restringido movimiento de tractomulas en la vía Cali-Buenaventura, pero únicamente de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. En la carretera que comunica Buenaventura con el centro del país, la policía dispondrá de 450 uniformados viales para controlar el flujo vehicular y además hacer cumplir con la disposición que por primera vez el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, restringe los vehículos de carga pesada desde las 6 de la mañana del 24 de diciembre hasta las 10 de la noche, lo mismo que el día 25. Mientras tanto, el Comando Operativo de Buenaventura garantizará la seguridad en el interior de la ciudad. En el interior de la ciudad hay unos puestos de control determinados a la entrada y salida del mismo municipio y el refuerzo de la seguridad en el muelle turístico y en el sector de las islas de las playas de Bocana, Huanchaco y Pianguita, donde básicamente se genera el turismo acá en Buenaventura. Los organismos de seguridad hicieron un llamado especial a los bonaverenses para que durante estas festividades no conduzcan en estado de embriaguez y no excedan en el consumo de alcohol.